Continúa con gran aceptación el dispositivo de vigilancia y agilidad de vialidades implementado desde el pasado martes 7 de enero en Tacubaya y Zaragoza. Para el fortalecimiento de dicho ejercicio, la SSC reforzó la semana pasada las acciones en la calzada a Zaragoza, desde la Concordia hasta el circuito interior y en las inmediaciones del paradero de Tacubaya. En este lugar se observa desde muy temprano la presencia de los elementos de seguridad, quienes son bien vistos tanto por los usuarios del metro, como de los camiones de transporte público. Está muy bien. Yo paso diario por aquí y la verdad la delincuencia ha bajado. Se han llevado a mucho y está bien que hagan este tipo de operativos para ver si disminuye un poco más. Declaró Miguel Martínez, usuario del transporte público. La circulación vehicular en la zona ha mejorado de forma significativa ya que evitan que los camiones y autobuses realizan dobles y triples filas. Avenidas como Carlos Lazo, Observatorio, Parque Lira e incluso el Periférico se han visto beneficiadas ya que no son obstruidas por la onda expansiva del tráfico en torno al paradero. El tráfico está un poco mejor, porque también la policía controla todo esto, señaló el pasajero. Este dispositivo se encuentra desde la madrugada en el paradero de Tacubaya. A las 5 horas inicia y termina hasta las 10 de la mañana.